Muy buenas tardes a todos mis amigos del mundo de la magia y sus rituales con San Simón. Hoy vamos a hacer un ritual de amor con el perfume de almiscle de amor. Esto es para atraer el amor que ya no tienes, el amor que se te fue. Este perfume de almiscle es para hombre. Ya anteriormente hicimos un perfume de almiscle para mujer o para atraer a esas personas que nos miran mal. Este es especialmente un almiscle para el hombre, para atraer a esa mujer que no está contigo. En este momento pues tenemos un ritual hecho ya preparado para subírselos a ustedes para que aprendan cómo utilizar este perfume de almiscle en cuestiones de atracción. Este perfume lo que va a hacer es dominar el pensamiento de aquella persona que no quiere saber de ti o dominar a ese amor que tú quieres atraer. Este perfume es para hombre, pero también lo vamos a utilizar para las personas que quieren el mismo sexo, para las personas homosexuales que están necesitados de un amor verdadero. Me han llamado muchas personas y sobre todo el día de hoy estuve leyendo un mensaje de los cuales me llamó la atención de un muchacho en México que dio todo por un amor de a un hombre que le sacó de apuros, le sacó de necesidades y por último él se dio cuenta pues que lo estaba utilizando económicamente y eso le ha dolido a mi cliente. Ahora tenemos este ritual que es un ritual que lo vamos a utilizar con una oración bien fuerte de rayo de luz que viene con la oración de los arcángeles, viene con la oración a San Cipriano que va a ser fuerte en este momento para atraer a la persona. Entonces, ¿qué es lo que vamos a utilizar? Vamos a utilizar ya un vudú hecho, ¿ok? Aquí adentro tiene un imán, el nombre de la persona y la piel de víbora de cascabel para que se arrastre a ti. Entonces, esto es para cuando una persona, en este caso ustedes lo pueden hacer el hombre para atraer a esa mujer o esa persona que se fue. Entonces, lo vamos a hacer de la siguiente manera. La persona se llama Sebastián y la mujer se llama Fernanda. Entonces, vamos a trabajar de la siguiente manera. Vamos a poner un espejo donde vamos a reflejar a esa persona mirándose o donde esa persona pase va a estar mirando al amor suyo. O que a veces, mira, te vi por allá, te vi por acá, que me pareció verte por allá, porque eso es lo que va a ser el espejo, atracción. Entonces, ustedes van ya con el vudú hecho, lo van a poner boca abajo y van a visualizar todo lo que ustedes quieren que suceda con esa persona y van a dedicárselo al rayo de luz. Entonces, van a decir, oh rayo de luz, yo, Sebastián, te invoco para que destierres a Fernanda de donde esté y con quien esté y le hagas llamarme ahora mismo enamorada y arrepentida. Destierra lo que esté impidiendo de que es Fernanda venga a mí. Retira a todos los que contribuyan a que no estemos juntos y haz que Fernanda solo piense en mí, Sebastián, y sienta la necesidad de llamarme a mí, Sebastián, justamente ahora. Van a mencionar a la persona que quiere que llame. No se vayan a confundir. Fernanda, piensa en mí, en este justo momento, en cualquier lugar donde estés. En este justo momento, pondrás toda tu concentración y tus pensamientos en mí que me llamo Sebastián. Entienda que no puedes vivir sin mí. En este justo momento, aparta tu orgullo y llámame. No te resistas a seguir pensando en mí. Siente en ti. A San Miguel. Expulsando de tu ser todo espíritu del mal y toda influencia negativa que de mí te estés apartando. A San Gabriel, escúchalo, anunciándote mi nombre al oído, acompañado con la palabra amor verdadero. Y ustedes van sobando el muñeco, pensando, calmando el enojo de la persona que ustedes quieren dominar. Con el permiso de Dios, de todos los seres celestiales y de tu ángel de la guarda. Decreto que justo comparto yo en este mensaje para que otros también obtengan lo que anhelen a través de él. En dos minutos, tendrás un impulso irresistible de no dejar paz hasta que me llames, cediendo a todo lo que estoy esperando de ti. Y vamos a poner un incienso. Prendemos el incienso, la llama de la pasión. Limpiamos el altar. El lugar donde ustedes lo van a poner, ha de estar tranquilo, concentrado, visualizando a esa persona. Doy gracias a Dios por este sagrado poder que me ha concedido. Doy gracias a Él y a todos los seres celestiales porque se intercederán por mí y mi enamorado. Que va a venir arrastrándose y enamorado lleno de amor, de deseo para volver a pedirme perdón por mentir. Para pedirme un noviazgo que luego se transformará en boda. San Cipriano. Tendré ese poder que él olvide y deje de una vez a cualquier persona que pueda estar en su cabeza. Y vuelva a asumirme y a declararse para que todos vean San Cipriano. Que se aleje de cualquier mujer que él busque, cualquier hombre que busque, en todo momento, hoy y ahora, deseando estar a mi lado. Que tenga la certeza que soy la persona perfecta para él. Que no pueda vivir sin mí. Que siempre tenga una imagen en su pensamiento y en todos los momentos de su vida. Y van a visualizar que ese hombre va a llegar a ustedes pidiendo perdón por tanta mentira que ha hecho para ustedes. Recuerden que el poder es el del espejo. El poder de atracción. Cuando ya la vela se termina. Entonces, es hora de guardar todo el espejo y el vudú debajo del colchón de ustedes. Adiós. Adiós.